Muy buenos días, señoras madres y padres de familia de nuestro Colegio Garcés Navas. Un saludo también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en general a nuestros estudiantes y a toda la comunidad. Soy Gustavo Almanza, soy el rector, y estoy enviando este saludo lleno de optimismo y de cariño, con el deseo porque todas las familias estén en una muy buena condición de saludo, vivan en paz y con mucha armonía. Quiero agradecerles también la participación generosa, como siempre han tenido ustedes, y haber diligenciado la consulta que propusimos hacerla hasta el día domingo y que pudimos ampliar hasta el día de ayer. Hoy ya está cerrada. Esa consulta nos da una información importante para nuestra planeación y nuestro quehacer a partir de la semana entrante. También quiero darle las gracias a los padres de familia que oportunamente cumplieron con su objetivo de llevar el consentimiento informado el día lunes al colegio, tal como lo habíamos solicitado. Con este insumo, pues hemos avanzado mucho en una reunión que tuvimos de jornada pedagógica el día de ayer, como les había comentado, nuestros maestros siempre son muy atentos, muy preocupados para ofrecer las mejores opciones de formación a nuestros estudiantes. Hemos logrado hacer unos acuerdos muy importantes que vamos a compartir mañana con ustedes. Hoy los vamos a tener en el consejo académico y mañana lo vamos a compartir en la reunión de padres de familia. Esa va a ser una escuela abierta. Los directores del grupo ahora más tardecito les van a enviar la hora en que los van a atender a cada uno de ustedes. Y allí mañana, pues ya con mucha claridad, vamos a saber cómo son los horarios de atención para la virtualidad, horarios de atención para la presencialidad y para el trabajo en guías. De tal manera que la participación de todos ustedes ha sido muy, muy, muy importante para poder realizar este trabajo de planeación. Espero que mañana puedan cumplir esa cita con sus directores de grupo, que también es muy importante para que sepan cómo va a ser el acompañamiento de sus hijos a partir del próximo lunes. Lamento pues no tener las horas en este momento. Estamos trabajando, pero para que ustedes sepan que en un momento de la jornada escolar, pues van a ser convocados y espero que puedan participar. Me despido agradeciéndoles como siempre mucho toda esa colaboración, esa ayuda, el cariño que permanentemente recibo de la comunidad de padres de familia y de los estudiantes. Y los invito para que sigamos cogiditos de la mano, unidos, mirando cómo solucionamos cada día las dificultades que nos va presentando esta pandemia y en general la vida. Un saludo muy especial para todos ustedes y les deseo que mañana tengan una reunión muy productiva. Muchas gracias y feliz día.